La canción de la despedida en la voz de Freddy Navarro Yo ya me retiro, me voy, me voy, quizás nunca vuelva, mujer y piel Yo ya me retiro, me voy, me voy, quizás nunca vuelva, mujer y piel Nunca en mi vida regresaré, por estos lugares mala mujer Nunca en mi vida yo volveré, por no perder presión mujer Me voy, me voy lejos, porque tu vacía, tus engaños, seguirá siempre contigo No va a cambiar, nunca va a cambiar, ya está acostumbrada ¡Salud Freddy, salud! ¡Salud Jaimito! Cuando yo me vaya, no llores más, por un camino que no volverá Cuando yo me vaya, no llores más, por un camino que no volverá Nunca en mi vida yo volveré, por estos lugares mala mujer Nunca en mi vida yo volveré, por no perder presión mujer y piel Pues una forma de terminar, es una separación muy decente Quedamos como dos amigos, entre tú y yo nada ha quedado Pues una forma de terminar, es una separación muy decente Quedamos como dos amigos, entre tú y yo nada ha pasado Y que siga bailando Lucina Mesa Recla Sus hijos Jean Gerson y Camila La familia Puñoz Mesa ¡Con cariño! Y con mucho sentimiento, para mis tesoros, Stalin y Subinamoro Motivos más que suficientes, como para seguir luchando y triunfando ¡Oye Claudio! 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 Amén.